Las clases presenciales en el Perú regresan. El Ministerio de Educación dispuso que las niñas, niños y adolescentes vuelvan a las carpetas tras llevar aprendizaje virtual por casi dos años debido a la pandemia generada por la COVID-19. A continuación, te contamos todos los detalles que debes saber sobre el calendario escolar y qué medidas sanitarias se aplicarán en los colegios. Según lo estipulado, las clases presenciales estaban previstas para empezar entre el 1 y 14 de marzo. Sin embargo, el titular del Minedu, Rosendo Serna, confirmó en la última conferencia de prensa que las clases presenciales en los centros educativos empezarán el 28 de marzo de 2022. En esa línea, el titular del sector precisó que se están realizando la compra de kits de bioseguridad. En ese sentido, los protocolos que se deben seguir en la presencialidad son los siguientes. 1. Mantener la distancia mínima de un metro dentro de las aulas, además de asegurar una correcta ventilación dentro de las mismas. 2. Uso obligatorio de mascarillas. 3. Respetar el aforo máximo establecido por cada espacio estudiantil. 4. Los kioscos, cafeterías y comedores escolares no brindarán sus servicios habituales durante la emergencia sanitaria. 5. En zonas urbanas, las clases presenciales se realizarán durante un máximo de 4 horas diarias en la primera fase, mientras que en las localidades rurales se tomará en cuenta el horario regular según su jornada escolar. 6. Por otro lado, el personal administrativo tiene la responsabilidad de monitorear el estado de salud del personal y de los estudiantes con la finalidad de prevenir contagios a causa del COVID-19. 7. Sobre la vacunación a los niños, la nueva jefa de inmunizaciones del Ministerio de Salud informó que su sector ha relanzado la estrategia Vacunamóvil de la Esperanza, esto con el fin de inocular a los menores ante el próximo retorno a clases presenciales. 8. En el caso de los maestros y otros miembros de la comunidad educativa, sí deben acreditar la vacunación completa para volver a la presencialidad. 9. Finalmente, es importante precisar que las instituciones educativas no solo emplearán la modalidad de presencialidad, sino también se aplicará el servicio semipresencial y o virtual, en el caso de que el estudiante tenga presente una comorbilidad o tiene algún riesgo de salud. 9. En el caso de los maestros y otros miembros de la comunidad educativa, sí deben acreditar que las instituciones educativas no solo emplearán la comunidad educativa.